Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. 205 casos de niños con desnutrición aguda se reportaron en Jalapa en este año 2023, según el ingeniero Erick Orellana, delegado de CESAN. Con respecto a los casos de niños con desnutrición aguda, el año 2023 estábamos cerrando prácticamente con los mismos datos que el año anterior, el año 2022, nos cerramos con 221 casos de niños con desnutrición aguda reportados por el Ministerio de Salud Pública de Estesis Social, y este año aún no hemos cerrado la contabilidad, el Ministerio de Salud Pública de Estesis Social no ha trasladado la base final, pero esperamos que sea semejante a la cantidad de casos del 2022, debido a que en el último reporte del mes de noviembre tuvimos la cantidad de 205 casos de niños con desnutrición aguda. Entonces esperamos que durante el año o durante el mes de diciembre se presenten algunos casos de niños con desnutrición aguda, lo cual esperamos no sobrepasar los casos del año pasado. Aunque recordemos que en los meses de junio, julio y agosto tuvimos un incremento debido a las enfermedades respiratorias que se tuvieron en los niños menores de 5 años, lo cual pues baja las defensas de los niños y también hace que caigan en desnutrición aguda, tal vez no una fuerte, sino que una desnutrición aguda moderada. Entonces, esto es lo que ha aumentado la cantidad de casos de niños con desnutrición aguda durante el año 2023 y esperamos que no sobrepasemos la cantidad de años del año 2022. Recordemos que tenemos el apoyo de las diferentes instituciones de gobierno, como lo fue el apoyo del Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, quienes estuvieron entregando también bastantes asistencias alimentarias en el departamento de Jalapa, con lo cual pues logramos llegar a los hogares de las familias más vulnerables del departamento de Jalapa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net